A pesar del dramático evento que ocurrió esta tarde en la sede de la Embajada de Israel en México, seguimos creyendo firmemente en el futuro de la relación diplomática, la cual estamos festejando 70 años de fructíferos intercambios y colaboraciones. Compartimos el dolor de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y respetamos el compromiso de las más altas autoridades mexicanas en arrojar a la luz la verdad sobre este caso. Sin embargo, Israel como Estado de Derecho debe implementar sus obligaciones jurídicas internacionales mientras examina la solicitud requerida por México, incluso cuando se trata de una petición relacionada con una herida abierta en la opinión pública mexicana. Nos queda claro que la violencia desplegada durante la manifestación, donde dejaron los muros de nuestra sede pintados con ofensivos, grafiti, aquí está escrito, muerte a Israel, no tiene relación alguna con el caso de Ayotzinapa. Seguiremos trabajando para fortalecer los lazos que unen a México e Israel y por el bienestar de ambos pueblos. Viva México, viva Israel, viva la amistad entre México e Israel.